¡Buenos días! Soy Gaula Royan y hoy voy a hacer un pan integral con harinas de trigo y de espelta. Es un pan que está muy rico, se hace muy fácil, con ingredientes muy naturales y muy sanos y espero que os guste. ¡Venga, empezamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya ha pasado como una hora y cuarto o así desde que puse la masa a elevar. Y mirad que buena pinta viene. Veis que está bastante elevada y como el doble del volumen. Y nada, ahora voy a amasarla un poquito y lo voy a poner en un molde para luego llevarla a loco. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya tengo el horno a 220 grados y voy a hornear este pan, que mirad cómo está la masa. y luego ya os muestro cómo ha quedado el resultado final, ¿vale? Venga, volvemos. ¡Gracias! Ivy… … Bueno, aquí tenéis el resultado. Una buena rebanada de pan recién hecho, integral, con harina de centeno y de espelta. Un buen jamón, tomate y aceite de oliva. El éxito está garantizado. Bueno, que nos vemos por las redes sociales, que me podéis seguir en Instagram, que me podéis seguir en Facebook. Y también todas mis recetas en el blog de la Delegación de Thermomino a la J. Solo buscáis por mi nombre, Laura Royan, y nos vemos por las redes. Venga, chao. Gracias. Gracias por ver el video.